ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas, ahora el vídeo Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas noticias que pasan desapercibidas pero que realmente son importantes que son importantes y que nosotros pensamos que mueven el mundo cripto ¿vale? entonces el que mejor es Cointelegraph que tiene un montón de noticias entonces vamos a ir viendo cuáles pueden ser interesantes que hay muchas que nos dan igual aquí por ejemplo dicen mercados impulsados por el miedo nunca duran mucho los fundamentos suelen imponerse correcto pero esos fundamentos están fundamentados o son invenciones pues ojito porque hay mucho de que el mercado cae, el mercado cae y el mercado no reconoce el valor de la cripto de la empresa y luego te das cuenta que evidentemente es que la cripto de la empresa no tenía valor por eso caía vamos a ver, Bitso, Argentina ¿podrían integrarse las criptomonedas en la economía gracias al blanqueo? bueno, la economía, las criptomonedas en Argentina o en Venezuela en muchos sitios se integran debido a la falta de soluciones que dan los activos tradicionales o sea, su moneda con lo cual como huida del mundo tradicional está clarísimo que se van a integrar ¿que tú quieres hablar de blanqueo? pues habla de lo que quieras vamos a ver, seamos serios hay un 30-40% de economía que viene del blanqueo si ese dinero lo quitas olvídate de muchos negocios ¿vale? olvídate de muchos negocios tienes que canalizarlo esto bueno, ¿qué más tenemos aquí? esto es interesante reguladores desarrollos regulatorios dirigidos a empresas criptomonedas incluidos los cargos contra Uniswap ¿vale? ahí toman medidas contra Uniswap ojito, los exchanges descentralizados si les atacan los reguladores americanos estamos jodidos ¿vale? reguladores de Estados Unidos medidas contra Uniswap esto sí que es importante ¿vale? préstamos DEFI importantísimo muestra signos de recuperación los préstamos activos se están subiendo mercado de finanzas descentralizados signos de recuperación eso es bueno esto no sé qué es el director legal de Coinbase dijo que la SEC estaría obligada a presentar descubrimientos importantes en el caso civil se supone que tiene que entregarle información pero no sé BankEx cerrará su ETF de futuros los ETFs de contado de criptos están están acumulando la demanda pues bueno eso está eso es bueno entonces seguirá teniendo el de futuros ¿qué más? esto no sé lo que es pero fijaos se prevé que el 10% de las empresas estadounidenses compren Bitcoin en los próximos 18 meses entiendo que serán 10.000 millones de dólares o algo así pues esto es bueno que las empresas compren Bitcoin es bueno es muy bueno Duroc esto es fantástico esto está acojonado se sospecha que la función personas cercanas de Telegram sirve a las autoridades estatales para localizar y rastrear a incidentes o sea desactivación de la geolocación personal en Telegram fijaos curioso esto sí que es chulo el Duroc este le deben de haber seguido y ha dicho hostia puta yo voy a quitar todas las funciones que digan donde estoy porque claro al final el teléfono lo puedes usar cualquier teléfono número de teléfono pero tu Telegram es tu Telegram o tu Twitter es tu Twitter ¿qué más? vamos a ver esto no le importa a nadie a ver banco japoneses las stablecoins están muertas bueno respaldas el nuevo proyecto de stablecoins o las hacéis bien o empezar a olvidaros ¿vale? vamos a ver vamos a ver x Twitter cumple la legislación de la Unión Europea sobre datos y detiene la recuperación de datos de chatbot de inteligencia artificial pues nada o sea que aquí Twitter acepta las prácticas de recuperación de datos de la Unión Europea pues ya está pues oye lo suyo si quieres funcionar aquí tienes que aceptar mis condiciones pues ya está bueno pues ahí estamos aquí gente que ve el precio por debajo de los 50.000 como un cambio de tendencia un hacker elogia auto hacker mete un mensaje en la cadena oye pues estupendo felicidades pues muy bien oye has hecho esto que tienes que hacer fantástico vamos a ver esto es importante el 87% de los registros de empresas cripto fracasaban en Reino Unido solo 4 de 35 fueron aceptados por la autoridad de conducta financiera del Reino Unido alegando problemas de cumplimiento en materia de blanqueo de capitales seguramente dirían tienes que controlar todo el dinero que te venga entonces ellos todas empresas cripto tienen un control lógicamente pero mucho dinero viene saben que mucho dinero que pueden conseguir pues si ponen muchos si ponen muchos controles no lo van a conseguir con lo cual digamos que el cabreo del mundo en general es ¿tengo yo que ser el tío que que haga tu trabajo? así de claro ¿tengo yo que ser el policía? ¿tengo yo que que ser el controlador? pues claro si si tengo que ser el controlador y todo al final pues mucha pasta no entra y nosotros siempre que nos han preguntado hemos dicho que poner esos controles al principio a la hora de hacer una recaudación es exactamente el fracaso seguro ¿por qué? pues porque la gente la gente no es que hay dos tipos de gente digámoslo así el que puede que esté blanqueando te dirá pues de puta madre no te doy pasta pero el que no esté blanqueando ¿vale? entre comillas dirá a ver tengo que dar todos mis datos para financiarte yo te financio tú me das el token yo lo vendo cuando me sale de los huevos y ya está ¿vale? pero ¿qué pasa? que si le vas a dar mis datos ¿a quién le vas a dar mis datos? claro el problema principal es ¿a quién das tú mis datos? porque habrá gente que sí que le interese que tenga sus datos y otra gente que no le interese que tenga sus datos yo te doy mil dólares tú con mil dólares me puedes crear un problema porque empieza esa información acaba llegando a Hacienda y dice ¿por qué tú has invertido en un proyecto en China? pues porque me han salido los huevos y ahí está el problema entonces ahí ya te buscan las cosquillas y tal y entonces esos mil dólares se convierten en un dolor de cabeza entonces ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? pues ir a desarrollar sus proyectos en sitios donde no le tocan los huevos ni más ni menos nuevo máximo histórico de Ethereum en 2024 es posible pero no muy probable esta es una noticia estúpida es imposible en 2024 ¿vale? es increíble vamos a ver experimento con blockchain resultó en un enjambre de robots de aprendizaje descentralizados ¿vale? la investigación se centró en proteger las máquinas contra ataques físicos y cibernéticos manteniendo su capacidad de aprendizaje descentralizado hombre esto es interesante no sabemos dónde derivará pero desde luego nos mola ¿vale? nos mola estas son las cosas de verdad que puede que pueden cambiar ¿qué pasa? que tampoco nos interesa a mucha gente que eso cambie esto haremos un vídeo los factores los múltiples factores que alimentan el pésimo comportamiento de Ethereum pues y ojo Ethereum tiene un problema añadido a todo esto que es que Ethereum está desarrollándose y siempre hay una probabilidad de cagada por parte de los desarrolladores que es cada vez más importante ¿vale? ¿De PiS era el próximo gran caso de uso del sector cripto? hombre esto ya se está usando las aplicaciones abarcan desde el almacenamiento digital hasta los mercados energéticos pues lógico vale vamos a ver qué tenemos aquí esto es importante también Estados Unidos la Unión Europea firma el primer tratado internacional jurídicamente vinculante sobre la IA seguramente toquen tanto los huevos a la IA que la IA no se desarrollará ni en la Unión Europea ni en Reino Unido ni en Estados Unidos se acaba desarrollando en Dubái o en Rusia a ver que la gente va a hacer lo que quiera eso tenerlos en cuenta al final buscará el sitio donde le dejen hacerlo ni más ni menos así de sencillo esto es importante experto que intercambio de información bancaria conlleva pérdida de privacidad el bloqueo de capitales en Argentina busca garantizar la tranquilidad de los participantes pero expertos alertan sobre la pérdida de privacidad debido al intercambio de información a ver al final tu información está en todos los lados aquí todo el mundo se ha quejado de WordCoin de que entregas el IRIS y es que te da igual si es que entregas todo cada vez que vas a hacer algo en un exchange o vas a hacer algo en muchos proyectos no merece la pena vale no merece la pena fijaos Mastercard amplia su apoyo a los criptomonederos no custodiados tarjeta de débito para monederos no custodiados perfecto muy bien pues esto es fantástico tarjetas asociadas a monederos monederos descentralizados lo mejor lo mejor vamos a ver que tenemos aquí vale esto es importante crece el interés de inversores institucionales en activos digitales se está convirtiendo en una parte esencial de carteras institucionales gracias a la madurez de la blockchain y la seguridad digital como hay una madurez en el modelo pues están llegando los inversores institucionales que pasa que los inversores institucionales son muy aburridos con lo cual nos encontramos con que el mundo es muy aburrido y es muy aburrido es dinero diésel dinero diésel es ganancia con baja volatilidad que es bueno para los inversores institucionales y tremendo aburrido para los inversores normales vamos a ver fijaos Ripley Sec acordaros de perder una asistencia una asistencia de 125 millones de dólares wow que Ripley tiene un montón de pasta hasta que no se la agote el proyecto no desaparecerá vale ¿por qué el precio de cero se va rezagando? estos son muy interesantes lo meteremos aquí ETF ecológico de Bitcoin que chulísimo bueno ETF con compensación de carbono a ver es una flipada seguramente este ETF tenga mucho éxito porque a algunos se les obligue a hacerlo pero fijaos que es bastante interesante nos parece una gilipollez pero bueno alguien tiene que compensar la comisión de futuros digamos de materias primas acusó a Uniswap de ofrecer derivados de criptomonedas ilegalmente Uniswap Pankeyswap le van a dar por saco sí o sí así de sencillo así de sencillo California California aprueba un proyecto de ley para que prohíbe réplicas no autorizadas de difuntos con IA bueno pues entonces cuando quieras replicar a un difunto que sea un famoso pues no lo entierras en California que bueno esto es importante un banco suizo el cuarto banco suizo creo que es opera con Bitcoin y Ethereum asumirá la función de almacenar de forma segura las claves primeras de sus clientes bueno entiendo que es lógico pero lo que va a hacer es decir oye yo aquí podéis dejar tus Bitcoins y tus Ethereum el resto no pero Bitcoin y Ethereum sí luego Bitcoin y Ethereum son pro sistema vale ¿qué más tenemos aquí? a ver hacker blanquea 26% 26% de los 27 millones en 12 horas a través de Tornado Cash oye pero esto no había desaparecido pues parece que no que bueno vamos a ver y tu estafa de cajero lo típico vamos a ver esto es una chorra esto es una noticia de estas de a ti tú puedes hacer lo mismo Trader convirtió 5.000 dólares en el token vista en 670.000 en nada se supone que se disparó hasta alcanzar 30 millones rende ganancias a un usuario claro esto le ha pasado a este usuario igual que esto es la misma noticia de que entrevistamos a Pepe que le ha tocado la lotería claro porque lo en la noticia lo que no sería noticia es entrevistamos a Juan porque no le ha tocado la lotería hombre y esto es importante el regulador financiero de Japón aboga por reducir los criptoimpuestos en 2025 o sea que a ver que quiere decir que ha subido los impuestos no recaudan nada si queremos recaudar algo tenemos que bajar los impuestos si quieres desarrollo cripto tienes que bajar impuestos y quitar regulaciones si no pues la gente se irá a otro lado lo lógico y normal a ver que tenemos noticia estúpida es posible que ocurra un reporte de las altcoins en los últimos meses de 2024 es posible o no Corea del Norte se encarga de robar criptomonedas seguramente el bot el spam o lo que sea que estén haciendo otra cosa sea un un scammer de Corea del Norte al servicio del norcoreano en fin madre mía madre mía madre mía bueno a ver vas a dejar de Bitcoin un nuevo máximo histórico pues ya sabemos que hay mucha gente detrás vamos a ver es que fijaos las noticias el pricing de criptomonedas aumentó 200% en agosto pues claro cada vez hay más pues lógico que aumente el pricing compra ahora y paga más tarde pues hombre eso es muy muy mala señal muy mala señal es lo que estamos jodidos ahí está fijaos Cardano cae 75% frente a Bitcoin dos años después de que Charles Horkison cuestionara su su longevidad después de romper los niveles históricos el tío de Cardano dijo que Cardano era fantástico mejor que Bitcoin y en dos años que han pasado de sus declaraciones estas son las declaraciones que envejecen mal nos ha dicho ha perdido 75% respecto a Bitcoin Cardano es un timazo ya lo hemos visto pero bueno esto es el típico proyecto que lo ha hecho fantásticamente bien a nivel de forma y tiene un súper guapo CEO encadenando el proyecto y y es y ha engañado a toda la gente y el problema es que aparte de engañar a todo el mundo nadie le puede acosar de engaño porque le ha hecho todo lo que le han pedido pero a la hora de la verdad se ha llevado la pasta nosotros tenemos un proyecto fantástico que seguramente que dé muchísimo dinero pero no es tan no tiene una forma tan bonita ¿vale? trabajamos para darle esa forma pero al final cada vez pienso más que una forma demasiado perfecta en un proyecto suele ser camino a la nada las criptomonedas son más económicas que los métodos tradicionales totalmente de acuerdo vamos a ver minería de criptos y procesadores cuánticos ¿para cuándo? mucho hype y poca realidad pues efectivamente mucho hype y poca realidad claro los procesadores cuánticos llegarán pero más tarde de lo que parece que bueno vale Corea del Sur se une a la represión de Telegram pues muy bien pues oye estupendo pues se irá a Telegram de Corea del Sur hombre hay países donde no hacer un proyecto evidentemente Europa la Unión Europea Estados Unidos Corea del Sur son unos cuantos es jamuramente Japón al final se lo vamos a dar todo a los chinos a los rusos y a los árabes o sea estamos haciendo que Dubái Emiratos y demás sean la nueva Meca del mundo cripto no solo del Islam me encanta ¿qué más tenemos aquí? ¿subirá o bajará el precio de Bitcoin? ¿qué más te dará lo que le dé la gana? fijaos los ingresos de la red ETH en capa 1 se desploman pues efectivamente se están desplomando y mucho y mucho y eso es lo que hacemos dice joder si tú inviertes en Ethereum es porque quieres retornos si de repente te cambian el modelo y no hay retornos ¿para qué quieres Ethereum? a ver esto es una reflexión importante o me interesa el token o me interesa el proyecto me interesan los dos entonces si me interesa el proyecto para usarlo para usarlo fantástico yo lanzo un proyecto bajo la red Ethereum porque sale barato perfecto te lo compro pero a lo mejor me interesa el proyecto lanzarlo en la red Ethereum pero no me interesa comprar el token Ethereum porque no voy a ganar puesta y eso es lo mismo lo extrapola a muchos proyectos oye ¿te interesa usar IOTA? a lo mejor sí ¿te interesa comprar el token? seguramente no ¿vale? Qatar nuevo marco regulador para los activos digitales a ver ¿qué tal se da esto? yo creo que van cambiando o sea debe haber un abogado en el mundo que te diga a ver el marco regulatorio favorece tu proyecto durante 2024 en este país a 2025 en este otro en 2026 en este otro y así sucesivamente qué bueno vamos a ver fijaos bancos centrales compran oro a nivel histórico por algo será por algo será bueno pues no está mal los vamos a ver el gobierno de Estados Unidos obtiene acceso anticipado a modelos de vanguardia de inteligencia artificial parece que todo se está lleno de la inteligencia artificial el mundo cripto el mundo cripto ha perdido glamour está claro la noticia realmente es eso el mundo cripto ha perdido glamour y todo el mundo se va a la IA ya la IA mola cripto no mola vale es acojonante este aquí las criptomonedas son el poder que desafía el status quo desde que BlackRock tiene un ETF de Bitcoin y un ETF de Ethereum olvídate olvídate ya la IA cuántica puede hacer a los humanos mejores traders de criptomonedas hombre si la IA cuántica le da a los humanos las señales para hacer trading entonces sí si el humano es tan vago que lo es entonces seguro en fin Vitalik Buterin negó haber vendido Ethereum con ánimo de lucro hombre seguramente con ánimo de lucro con el mismo de usarlo para algo veremos a ver pues estas son las noticias la verdad es que son las noticias tremendamente sosas no hablan de proyectos no hablan de nada hablan de tal tremendamente sosas nos dice que el mundo Bitcoin ha perdido el glamour hay muchas noticias interesantes pero ya son noticias digamos ya institucionales esto es como muy serio o sea cualquier día aparece un CEO ahí hablando de no sé qué vamos a implementar en un contrato blockchain vamos a comprar Bitcoin tal para la reserva de la empresa bla bla entonces el cash flow tal cosas palabras así la resiliencia el cash flow el flujo de caja el ¿cómo se llama esto? todas estas super palabras molonas pues nada el mundo cripto va a tomar por culo y mira el que lo tiene claro es el durof desactivación de la geolocación personal de Telegram no va a ser que me vuelvan a pillar otra vez y estoy hasta los cojones que listo es esto se está dando cuenta de que donde mejor se está es en Dubái Qatar y ahí que no me busquen o que tenga que dejarle la cerveza a ver ¿cuál es la noticia? que nos parece chulísimo ¿vale? suprimir funciones de la plataforma subida de archivos multimedia y desactivación de la función personas cercanas eran mal utilizadas por actores maniciosos la mayoría no abusa pero claro un porcentaje sí ¡qué bueno! ¡qué bueno! fíjate al final te tenían controlado Telegram para ver dónde estabas te meten actor cercano a tomar por saco te pillo y de trinco el durof este está claro lo tiene claro se tiene que retirar es el típico tío que le cae mal a todos por eso es bueno Telegram es bueno porque le van a dar por culo los rusos los americanos los franceses y todos es impresionante impresionante un abrazo y hasta siempre bueno te invitamos a participar en Catanubis Coin la primera tokenización de un activo del mundo real una mina de oro con reservas de oro patino paladio estaño pantalio vanadio tierras raras que sale a menos del 1% de su valor de reservas ¿cómo puedes participar? te registras con nosotros conectas tu monedero MetaMás y compras y luego lo siguiente que haces es dejarlos en Stacking tienes un 10, 15, 20, 25% de rendimiento en función de los plazos empiezas a ganar desde el primer momento ¿cómo voy a ganar con este token? ¿qué vais a hacer con el token? muy sencillo todo lo que se recaude es para el desarrollo del proyecto para extraer las reservas venderlas esa venta produce unas regalías que se distribuyen a todos los tenedores del token con lo cual el tenedor del token tendrá 3 formas de obtener rendimiento el Stacking en Tokens desde el primer momento el Stacking en Tether en función de las ventas de la mina ¿vale? y luego la revalorización del token y ojo importante la venta de reservas directa por grandes cantidades 3, 4 formas de obtener rendimiento muy sencillito activo del mundo real sale por 1% de valoración o menos objetivo muy claro extraer todo el material de la mina ¿cuánto es la mina? el tamaño de 2000 estadios Santiago Bernabéu y hacia abajo al menos 1000 metros ahí tienes miles de millones de dólares en metales y materiales preciosos listos para sacar y vender y tú puedes participar de ellos Catanubis Coin activo del mundo real activo que existe quien está detrás estamos nosotros un abrazo y hasta siempre ¡Gracias! ¡Gracias!